Amigas, amigos, buenas noches. Pues no quisimos cerrar edición sin antes participarles a ustedes de un incidente que vuelve a generar incertidumbre, de un incidente que vuelve a generar alarma en el estado de Guanajuato y en especial en lo que es la región sur oeste de nuestro estado. Y en concreto, en esta ocasión, en el municipio de Irapuato, ya en los límites con el municipio de Salamanca. Más en concreto todavía, cerca, aledaño, a la comunidad de San José Temazcateo. Y pues déjenme decirles que en estos momentos, pues hay mucha alarma, mucho movimiento policiaco. Pero, ¿a qué es el de Marivero? Se han encontrado cinco fosas clandestinas, al parecer cinco fosas clandestinas, con varios restos sumados, ropa. Bueno, ya ahorita los agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado se encuentran ahí resguardando el área junto con policías municipales y la Guardia Nacional. Esto, amigas, amigos, pues es inquietante. Más si tomamos en cuenta que hasta ahorita la autoridad, tanto policiaca como ministerial, han sido muy meticulosos, muy reservados, en cuanto a proporcionar información sobre estas cinco fosas clandestinas y, desde luego, sobre el número de cuerpos que han sido localizados. Se espera que en las siguientes horas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pues emita, emita un boletín dando a conocer más detalles sobre este macabro hallazgo, que, insisto, vuelve a generar de nueva cuenta alarma, vuelve a generar de nueva cuenta inquietud y temor entre las y los guanacuatenses y, especialmente, entre, pues, los que vivimos en esta zona de la región suroeste de Guanajuato. Seguramente que los peritos tendrán, pues, mucho trabajo para, pues, llevar a cabo la práctica de pruebas de ADN para poder, en un momento largo, determinar la identidad de todos y cada uno de los cuerpos que vayan siendo localizados y exhumados de estas fosas clandestinas. Cabe señalar que, pues, no es la primera ocasión que, en mi querido Irapuato, se detecta este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué, Maribel? Cosa de un medio año, que acá por el rumbo de Arandas, pues, también fueron localizados un buen número de cuerpos en fosas clandestinas. En aquella ocasión, quienes localizaron fueron colectivos que se dedican a localizar este tipo de fosas clandestinas. Ya les desapareció. Realmente, esta situación tan grave que se está suscitando en el estado de Guanajuato, y que déjenme comentarles, es inquietante debido a que Guanajuato es el cementerio, escúchalo bien, amable auditorio, Guanajuato se ha convertido en el cementerio clandestino de México. Es una situación sumamente desafortunada. Pero, ¿cómo sale a la luz esta situación? No crean que es por parte de las autoridades competentes. No amable auditorio. Esta desagradable y dramática, macabra situación, porque no tiene otro nombre, macabra situación, se da a conocer por los familiares de todas las personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, y que cada día son más. Ellos inician una búsqueda, se suman en diversos colectivos para darle búsqueda a sus familiares, y es así como empiezan a aparecer estas macabras cosas clandestinas. Hasta lo que tengo entendido, tal parece ser que al menos aquí en el estado de Guanajuato, se ha tratado ya de impedir que sean los colectivos, los familiares, los que traten de seguir con estas búsquedas. Y, pues, caray, es una situación que inclusive parece ser que el propio gobierno federal está respaldando también. Que ya los familiares no sean los que busquen. Pero, caray, pues si el gobierno federal en esta tarde y los municipales hasta ahorita han sido incapaces, incapaces de generar una búsqueda sustentable, pues a quién le queda, amigas y amigos, a quien trae el dolor en su corazón de tener un ser querido extraviado, perdido, que no saben de él, y que cada que se hace un descubrimiento de esta naturaleza, están con el Jesús en la boca, de que a lo mejor ahí está su ser querido en estas cosas clandestinas. Pues vamos a seguirle dando continuidad, a seguirle dando seguimiento a esta nota, amigas y amigos, vamos a ver qué nos puede ofrecer la Fiscalía General del Estado en cuanto hace a un boletín oficial. De otro modo también, pues vamos a checarlo con los familiares que tengan a bien contactarnos y nos puedan abundar con más detalles sobre esta situación. Cinco, cinco fosas clandestinas, aproximadamente, localizadas en los límites de Salamanca e Irapuato, en concreto en la comunidad de San José de Temazca, Tío. Amigas y amigos, tengan ustedes una excelente noche.